La elección para la presidencia de la mesa directiva, ya hay un primer rostro. Mira quién podría convertirse en el próximo presidente del Congreso. Hablo del parlamentario cusqueño Alejandro Soto, allí lo tienes. César Acuña terminó poniendo a su candidato a la mesa directiva en la presidencia, pero hay otra historia debajo del candidato de APP. El Fujimorismo y Perú Libre hacen una alianza y ponen a los otros congresistas que acompañarán a Alejandro Soto, se acercan a los 57-59 votos, podrán llegar a los 66 votos para ganar la mesa directiva. Ojo, ojo, criticada alianza del Fujiserronismo ha provocado un terremoto en Perú Libre, Fátima. Eso quería preguntarte, ¿criticada pero por quién, Santiago? Se va, de pronto, separando algunos integrantes de esta bancada, pero el líder de Perú Libre no parece estar incómodo con la situación, por el contrario. Te voy a contar lo que dijo Vladimir Serrón, pero primero conozcamos los rostros de esta fórmula que podría dirigir el Congreso en los próximos meses, en los próximos días. Se elige, mañana se vence el plazo a las 10 de la mañana y el miércoles 26 se elige. Alejandro Soto, el candidato de Alianza para el Progreso, congresista por el Cusco. ¿Quién lo acompaña? Muéstrame la otra imagen. Ahí está. El Fujimorismo. Uy, se nos fue. Ahí está, regresó. Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, a la primera vicepresidencia, junto a él, Valdemar Serrón. El hermanito. Dame la siguiente imagen, por favor. Valdemar Serrón, de Perú Libre. Y allí es donde vino la crítica, cómo Perú Libre puede hacer alianza con el Fujimorismo. Empezaron a renunciar los congresistas de Perú Libre. Cierra la lista. Roselia Murús, de Avanza País. No hay renovación aquí. Ojo con esto, no está Renovación Popular. Dejados de lado en esta elección de la primera lista, se reúne en este momento Renovación Popular con la nueva bancada Unidad y Diálogo. Vamos a ver si sale algo de ahí, pero esta es la carta de los partidos de derecha, con la ayuda del lapicito, que se metió a última hora en esta lista. Vladimir Serrón dice, tenemos que preparar a la izquierda, no para oponernos a cosas, sino para gobernar, justificando esta alianza. Claro, pero se justifica ahora, el discurso antes era distinto, había una fuerte crítica a otras bancadas o estas otras agrupaciones. Pero ya desde unas semanas atrás, antes de que termine esta legislatura, se veía finalmente cómo se iba preparando las camitas, como se dice, ¿no? Hablando bien del Valdemar Serrón y viceversa también. Sí, además el fujimorismo y Perú Libre ya nos han mostrado que se pueden poner de acuerdo, por ejemplo, para la elección del defensor del pueblo. Gracias. 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 Gracias.